Es interesantísimo, de su producción de la gente, de la provincia de Turística, trabaja por la mujer, el programa de Planeta Vivo, trabaja en la región de la gente. ¿Dónde empezó esa vocación? Esa invitación a más. A ver más. Querer más. Dar más. Esa inquietud de cambiar, de que una mejor versión de nosotros es posible. El futuro se va construyendo paso a paso, con pequeñas acciones que van forjando el carácter. Cada nueva responsabilidad es una puerta que abre nuestros ojos a nuevos horizontes. Cada decisión es una lección de vida. Los obstáculos han sido grandes. Las caídas han sido fuertes. Pero la determinación de levantarme ha sido mayor. Es necesario descubrir esos principios por los que estamos dispuestos a luchar. Hola, papi. Te amo. ¿Cómo estás? Valorar de dónde venimos para decidir hacia dónde vamos. Nunca dejar de trabajar. Nunca dejar de soñar. Nunca dejar de caminar hacia adelante. Mi compromiso es con cada uno de ustedes. Mi compromiso es contigo. Juntos hagamos que San Cristóbal sea más.